¿Qué es la acusación sin fundamento? Cualquier acusación sin fundamento lo consideraremos como un intento de difamación que no vamos a consentir de ninguna de las maneras. 19.30 es el título de la segunda producción propia del Teatro Arriaga y pieza teatral con dirección a cargo de los actores locales Ramón Ibarra y Adolfo Fernández. Una obra que arranca a modo de thriller político, llena de diálogos tensos y negros, protagonizada por el elegante Roberto Enríquez. ¿Qué hora es? Las 19.30. A las 7.30, a las 19.30, se firma un acuerdo socioeconómico importantísimo con la oposición. Es un grupo político que está en el gobierno. Entonces, antes, una hora y pico antes, surge una noticia de un miembro de ese partido que está en el gobierno que puede implicar a todo el partido en un escándalo brutal. Entonces, todo el partido, toda la maquinaria del partido se pone en funcionamiento para tapar eso y salir del paso. Vamos a necesitar la bomba de Hiroshima. Tenemos que establecer cuanto antes posición y mensaje. En mi opinión... El mensaje es que el partido no tiene nada que ver con ese dinero. Nosotros cumplimos escrupulosamente la ley de financiación de partidos. Debemos ser más contundentes. Debemos anunciar que demandaremos a cualquiera que nos acuse de financiación ilegal. Si alguien tiene alguna prueba, que la presente en los tribunales. Donde cada uno pervertimos un poco nuestros valores para llegar a sitios y nos olvidamos de lo que fuimos y nos miramos al espejo y no nos reconocemos. Hay personajes que les da absolutamente igual, que siguen para adelante y otros personajes que no lo pueden soportar y se apean, ¿no? Leo Blanca, ¿qué haces? Me voy. Prefiero no participar en esta farsa. ¿Farsa? Perdona, pero esto también es política. Pues no me gusta este tipo de política. Pero es que hay otro tipo de política. Venga, hombre, por favor, ¿en qué mundo vives? Por lo que veo en un mundo de hipócritas y farsantes. Muy bien. Puedes marcharte. Blanca, recordaré este momento. Hacía dos años no hacía nada de teatro y me habían ofrecido cosas, pero necesitaba algo con lo que me pudiera identificar y defenderlo con toda la alegría, ¿no? Y Adolfo me presentó este texto de Pache Amezcua y me dejó turulato, vamos, dije... Sí, sí, sí. Pero cuanto más tarde, más especulaciones surgirán y más palos nos caen. Pero que no tienen pruebas, hombre, son fuegos de artificio para desprestigiarnos, nada más. Pero no podemos permitir que esas acusaciones calen en la opinión pública. Hay que cortarlas de raíz. Blanca, estamos en ello. Linares debe hablar. Lo hará, en su momento. Mientras tanto, nos vendría bien una cortina de humo. Exacto, exacto. Debemos darle otros titulares a los periódicos de mañana. Porque nosotros vemos en los periódicos qué le pasa al señor Bárcenas cuando de repente le implican en todo este tema del caso Gürtel, ¿no? Pero no sabemos qué pasa cuando deja de estar delante de las cámaras y se relaciona con sus compañeros y habla con su mujer y tal, ¿no? Y eso es lo que aquí aparece y de una manera contada muy eléctrica. Por ejemplo, la serie de La Señora que estaba haciendo anteriormente. Esa serie un día, un día cualquiera de los que se puso, una media de cuatro millones y pico de espectadores. Eso no lo conseguimos en el cine ni en el teatro. Así lleves dos años de gira y estés llenando el arriaga todos los días, ¿no? No, es muy complicado. Pero a mí no me... La verdad es que yo no me he hecho actor para ser popular, ¿no? Esto es como un daño colateral, como diría el otro. Si Linares habla, la hemos cagado. No va a hablar. Ya, ¿y si hablan? Linares no es de los que hablan. Tampoco era de los que beben. Ni de los que salen a la calle en pelotas. Tranquilo, Paco. Hemos salido de situaciones bien jodidas. Perdona, pero esto es diferente. Esta vez nos la jugamos nosotros. Y los dos sabíamos dónde nos metíamos. Ahí hay que hacerlo. No teníamos otra solución. Por eso lo hicimos. Nada puede competir con el teatro porque es en vivo y ahí, ¿no? Y ahí estás, respirando con el público. Eso, por mucho que venga Steven Spielberg y se llene de millones y de talento y lo que quieras y de espectáculo, hay algo que si el teatro es bueno está ocurriendo en ese momento. Si la cosa se pone fea, sabes lo que va a pasar, ¿no? Sacrificar a las torres para salvar al rey, sí. Eso es. Sacrificar a las torres.